Bueno, pues vamos a hablar de microservicios. Para empezar, quería explicaros un poco qué consiste la arquitectura. Como veis, pues la arquitectura que estamos acostumbrados, o al menos aquí en el ciclo que estéis más acostumbrados, es la arquitectura monolítica, ¿no? Bueno, básicamente podemos definirla como que la aplicación por sí misma es capaz de hacer todo, ¿vale? Lo que se propone. Todos los servicios es ella misma quien se lo sirve. Por lo general está dentro del mismo proyecto y como veis la interfaz gráfica, como la lógica de negocio y la capa de acceso a datos está todo, digamos, en el mismo proyecto, ¿vale? En cambio, la arquitectura de microservicios, atrás, ahí, veis que, bueno, pues tiene una interfaz gráfica por un lado y después tiene un microservicio, pues, distinto para cada servicio que quieras ofrecer en ese programa, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que si se cae, pues, este microservicio, el resto sigue funcionando, ¿no? Si se cae este, como vemos que se comunican entre ellos, pues, se caerían estos dos y el resto seguirían funcionando. Entonces, microservicios, básicamente, un poco el resumen es que es una arquitectura que desacopla un montón de lógica de la aplicación y hace que se comuniquen en pequeñas porciones entre ellas, ¿vale? Como veis, también hay una base de datos adherida a cada microservicio. Bueno, una de las ventajas que tiene es esa, por supuesto, una desventaja que también hay que mencionarlas es que añade complejidad al programa. Por ejemplo, ¿cuándo no utilizar una arquitectura de microservicios? Pues, cuando tu programa es muy pequeño, no tiene sentido que montes una arquitectura de microservicios y tú al final vas a dar solo un servicio o dos. Igual es más lógico que sigas utilizando una arquitectura monolítica, ¿no? Bueno, y esto es una pregunta que me hicieron a mí en la entrevista, en su día la contesté a medias y, bueno, pues, quería haceros hincapié un poco en estas diferencias, ¿no? En la diferencia entre un servicio y un microservicio. El servicio, la principal diferencia es que el microservicio tiene una base de datos exclusiva para ese microservicio y el servicio, en cambio, puede tenerla o no. Puede ser compartida, ¿vale? Además, pues, el servicio, por lo general, se encarga de una tarea un poco más grande, ¿vale? Y por sí solo ese servicio funciona. En cambio, un microservicio suele interconectar con otros microservicios, depende de otros y suele ocuparse de tareas, pues, más específicas. Vale, bueno, para quien no sepa qué es una API, una API es una interfaz de programación de aplicaciones y yo lo definiría para que todo el mundo lo entienda como la puerta a la que tienes que llamar para comunicarte con una aplicación, ¿vale? Tú necesitas algo de una aplicación que está, pues, en la URL, la que sea, llamas a la puerta y dices, hey, dame el conjunto de profesores, dame el conjunto de datos, lo que sea, ¿vale? Y esa puerta a la que tú llamas, ¿vale? Es una API. En este caso, como vemos, pues, hay un servidor, una API, ¿vale? Que pertenece a ese servidor y nosotros, desde un móvil, desde un portátil, podemos llamar mediante protocolos HTTP, que ya lo veremos más adelante, y nos devuelve algo, ¿vale? Llamamos a la puerta y nos devuelve algo. Vale, bueno, lo que vamos a crear es una aplicación CRUD. Creo que más o menos conocéis el concepto. Básicamente sería crear, leer, actualizar y borrar, ¿vale? Y quería hablaros un poco de los métodos de HTTP. Mucha gente piensa que el HTTP simplemente es un protocolo de acceso a páginas web, en la cual pones en la URL, en el navegador, una URL, le das a Enter, ¿vale? ¿Qué hace por detrás eso? Vale, pues utiliza, por ejemplo, en el navegador, utiliza el método GET para acceder a los datos, ¿vale? Hay un estándar, un poco, en todo el tema de microservicios, de APIs, en el cual, pues, se utiliza un método distinto HTTP dependiendo de qué acción tú quieras accionar en el servidor. Por ejemplo, si tú quieres crear, imaginemos que tenemos una aplicación, pues, de profesores, ¿vale? O de estudiantes, de cursos o lo que sea. Vale, pues si tú quieres crear un estudiante, lo llamarías con POST, ¿vale? Harías POST, barra, pues, o URL, la barra teachers, todo eso, ¿vale? Si tú quieres leer un dato, lo harías con GET, usarías el método HTTP GET. Si tú quieres hacer un update de un profesor, de un alumno, lo harías con PUT. Y si lo que quieres es borrar, con un DELETE, ¿vale? Esto es un poco el estándar, a día de hoy, que hay en todo el contexto microservicios, ¿vale? ¿Se puede hacer todo con GET y con POST? Sí, se puede hacer. Ahora, no es correcto, ¿vale? A día de hoy se debería hacer con este estándar. Bueno, y después también quería hablaros un poco de lo que es el diseño por contrato. Es un invento de Bertrand Mayer y, básicamente, lo que define es unas responsabilidades de cada parte. Como sabéis, los microservicios se comunican entre ellos o, incluso, el microservicio se comunica con un front. Entonces, y, por lo general, incluso en empresas son distintos equipos, ¿vale? Hay un equipo de front, un equipo de backend o un equipo que tiene distintos microservicios y otros, ¿vale? Entonces, ponerse de acuerdo en muchas cosas a veces es imposible, ¿vale? El diseño por contrato lo que nos dice es la responsabilidad que tiene el cliente a la hora, por ejemplo, en este caso, de enviar los parámetros necesarios, se va a cumplir unas precondiciones y la responsabilidad del servidor es que se cumplan unas postcondiciones. Resumiendo, el cliente, imaginemos que desde el front tú quieres comunicarte con el microservicio del backend, ¿vale? Y quieres crear un profesor. Un profesor puede tener un nombre, un apellido y el curso que imparte. Tres atributos. Bueno, pues la responsabilidad del cliente es que en el formulario se envíe por el método post al servidor tres atributos, ¿vale? Sería tres atributos. Y si se cumple todo eso, el servidor tiene la responsabilidad de que si se cumplen las precondiciones, asegurar la postcondición. ¿Cuál es la postcondición? Que se cree ese profesor en la base de datos. Si el cliente no cumple con su responsabilidad, envía dos atributos en vez de tres, el servidor no realiza la tarea y lanza una sección, ¿vale? Si el cliente cumple con su responsabilidad y el servidor no puede realizar su tarea, pues se lanza una sección del estilo, pues no se ha podido realizar porque la base de datos está caída, lo que sea, ¿vale? Entonces trabajaremos con diseño por contratos. Bueno, esta práctica está pensada para que la escojáis en el lenguaje que más os guste, ¿vale? Al final lo que quiero transmitir con esto es que es independiente el lenguaje de programación que utilicéis. Lo que vais a servir es una serie de servicios en una API, ¿vale? Y nos da igual que el backend esté hecho con Python, con Java, con Node.js, nos da igual, ¿vale? Al final lo que importa es el servicio que tú vas a dar, ¿vale? Vamos a llamar una API desde un front y no nos importa con que esté programado. De hecho, también lo que quiero haceros ver es que gracias a esta arquitectura lo que podemos hacer es mucho desacoplamiento de lenguajes de programación. Es muy escalable. De hecho, Netflix, por ejemplo, un 70% aproximadamente de la arquitectura de Netflix, que está basada en microservicios, está hecha en Python y un 30% o un 20% más o menos está hecho en Java. Con lo cual, esto quiere decir que nos da igual el lenguaje, ¿vale? Se comunican entre sí, ¿vale? Y bueno, estos son un poco los frameworks que están más de moda a día de hoy para Python. Flask es muy sencillo de utilizar en tres líneas. Se puede levantar una API REST y en Java, pues yo creo que un poco el estándar es Spring Boot, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante. Tiene una interfaz bastante amena. Yo lo utilizo con el IDE de Eclipse. También lo hay para Visual Studio Code, me parece. Bueno, lo veremos un poco más adelante. Esto es la instalación de Python, que lo subiremos más adelante. Los proyectos plantilla de Python para que quien tenga curiosidad, pues los pueda llevar a cabo. Y esta es un poco la instalación de Spring Boot. Como veis, no tiene mucho. Es simplemente instalar Java, instalar Spring Boot y listo, ¿vale? Bueno, esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué? Porque pongo aquí estructura Spring Boot, pero la realidad es que es una estructura estándar, ¿vale? No sé, hay un libro muy famoso que es, bueno, Robert Martin, que es como un poco el gurú del diseño de software, ¿no? Tiene varios libros, Clean Code y otro es Arquitectura Limpia. Pues en Arquitectura Limpia menciona esta misma arquitectura, ¿vale? Está bien entrada Backend y básicamente, pues es un poco, pues una abstracción de capas, ¿no? Un poco el patrón, se utiliza el patrón controller, patrón fachada, es un conjunto de patrones y al final es un poco una arquitectura por capas, ¿no? Vale, vamos a verlo detalladamente. Lo que tenemos aquí, imaginemos que esto es nuestra explicación, ¿vale? El application.java es el main, digamos, por ponerle un nombre. Y este microservicio, ¿vale? Está en nuestro localhost, cuando nosotros lo levantemos, que tiene una IP, ¿vale? Nuestro canal tiene una IP, dos puntos, el puerto en el que hayamos decidido levantar esta aplicación, ¿vale? Y nosotros, en esta aplicación, vamos a dar una serie de servicios. En este caso van a ser cuatro, ¿vale? Un GET, que va a recoger todos los profesores, por ejemplo, una aplicación de profesores. Un DELETE, que va a borrar un profesor con un ID específico. Un POST, en el cual se va a crear un profesor. Y un PUT, en el cual se va a actualizar un profesor en específico, con un ID. Vale, ¿quién gestiona esto? Vale, pues, a modo de resumen, el controller es un poco el dealer, el broker, el que gestiona las peticiones. Vale, ah, nos ha llegado una petición GETA TEACHERS. Vale, pues yo ya sé lo que tengo que hacer. Se lo voy a pasar al SERVICE, ¿vale? Y iríamos al siguiente bloque, ¿vale? Que sería SERVICIO. SERVICIO, como su nombre indica, es donde se implementan y definen todos los servicios que van a tener nuestra aplicación. ¿Vale? De esta manera estamos desacoplando la gestión de las peticiones con los servicios que vamos a dar. Y por último, vamos a ir al REPOSITORIO, que viene siendo una conexión a la base de datos, que hace como un poco el patrón fachada y nos desacopla el acceso a base de datos de los servicios. ¿Vale? Por último, también el modelo, que, bueno, no nos está dando ningún servicio en sí, ¿vale? Pero es un modelo, lo conocemos todos, ¿no? Pues la clase persona, la clase profesor, que tiene unos atributos, una serie de métodos, ¿vale? Bueno, y quiero hacer un poco hincapié en estas flechas negras y en los USE, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas dependencias, y las dependencias vienen de arriba a abajo. Y un poco para que lo veáis claro, es, si nosotros, imaginemos que aquí en microservicio hay una interfaz, ¿vale? Una interfaz gráfica hecha, pues, lo que queráis, en HTML, lo que sea. Si nosotros cambiamos algo en la interfaz gráfica, modelo, cambiaría. No tiene sentido, ¿no? No podemos cambiar el corazón de nuestra aplicación si estamos cambiando con el front. No tiene mucho sentido, las dependencias van de arriba a abajo. En cambio, modelo, ¿vale? Lo utilizan, si nos damos cuenta, todas las capas. Nosotros estoy utilizando todas las capas, porque las dependencias van hacia abajo. Application utiliza controller, controller utiliza servicio, servicio utiliza repository, en el cual se basa en un modelo, ¿no? De negocio. ¿Qué pasa si añadimos en nuestro modelo a la clase profesores, por ejemplo, a la clase profesor, un atributo más? Tenemos nombre, apellido, curso, y ahora ponemos, por ejemplo, pues, número de horas impartidas. ¿Creéis que cambiaría el front? Pues probablemente sí, porque ya solo para crear un profesor, igual tenemos que añadir un nuevo atributo más en el formulario, ¿no? Controller, igual debería tener en cuenta, a la hora de que llegue en una petición post, un atributo más. Con lo cual, con esto quiero decir que la parte, el corazón de nuestra aplicación no debería cambiar si cambia algo en el front. En cambio, si nuestro corazón de nuestra aplicación, nuestro modelo, cambia, va probablemente a hacer cambiar todo el resto de capas, ¿vale? Es como un poco cómo funciona esto. Por eso las dependencias van de arriba a abajo. Y esto, en resumen, es que nunca llaméis a métodos de abajo a arriba. No tiene sentido que service llame a controller. No tiene sentido que repository llame a servicio. Siempre de arriba a abajo, ¿vale? Bueno, esta es un poco la herramienta que vamos a utilizar para testear nuestra aplicación. Se llama Postman, es un poco también el estándar que hay un poco en el mundo laboral. Y más adelante veremos un pequeño tutorial que os voy a hacer para testearla, ¿vale? Simplemente, lo que quiero hacer aquí un poco hincapié es que podemos testear, por ejemplo, get, como os dije antes. Y vamos a nuestro navegador, Chrome, Firefox. Ponemos localhost 2.0 donde esté levantado el puerto de nuestra aplicación barra teachers. Estamos haciendo un get. Y nos devolverá un JSON en el body con todos los profesores. Pero no podemos testear el delete, el post y el put fácilmente, ¿vale? Pues Postman nos facilita toda esa gestión, ¿vale? De testeos. Como veis, aquí está la URL para descargarla. Y después, nada, instalamos el ejecutable y arrancamos el programa. Después hacemos una demo. Vale, ¿y en qué consiste la práctica? Bueno, los que lo hagáis a distancia, el user interface no vais a disponer de ella. Sería el ordenador del profesor. No, tenemos aquí preparado un front en el cual se conectaría con vuestros microservicios. De todas maneras, no os preocupéis porque no pasa nada. Vosotros podéis testear vuestra API con Postman, ¿vale? Después lo vemos. Y vosotros directamente tenéis subido a la plataforma tres proyectos, profesores, cursos y alumnos. Es prácticamente lo mismo. Es coger el que más os guste. Y nada, simplemente vamos a hacer ahora una demo de cómo podemos importar un proyecto en Spring Boot. Os explico un poquito algunos conceptos, algunos archivos importantes del proyecto. Y vamos a hacer el primer servicio, el primer microservicio que va a ser, por ejemplo, un GET de profesores. Y lo vamos a testear con Postman para que lo veáis, ¿vale? Vale, bueno, vamos aquí en fuera de temario API Reds con microservicios. Accedemos al Drive este, por ejemplo, y nos descargamos, pues, Teachers. Vale, tal cual como está en el zip. Vale, arrancamos Spring Boot. Si no lo encontráis, bueno, la URL de donde lo descargué está puesta ahí. Yo descargo siempre la versión Eclipse para Windows, en este caso, ¿vale? Y para Postman, ya adelanto, quito esto de aquí, adelanto que para Postman. También lo mismo, accedemos a la URL y, nada, directamente descargamos el ejecutable y lo instalamos. Bueno, pues, una vez descargado Spring Boot, para encontrarlo muchas veces es un poco lioso. A veces aparece aquí, si no vais aquí a Apps, ¿vale? Y ya os aparece aquí. Le ponéis Spring y os aparece. Arranca, es todo por defecto y para importar un proyecto es muy sencillo. Vamos a File, Import. Vamos a ir a General y vamos a darle a un proyecto ya existente hacia nuestro Workspace. Le damos a Next, le damos a Seleccionar Archivo. Vamos, en este caso, a Descargas, aquí Downloads, Teachers, Open y Finish. Vale, vais a ver cómo, de repente, nos va a dar errores aquí, ¿vale? Como veis abajo, están trabajando en hacer un buildeo del proyecto. Está instalando las dependencias por detrás, ¿vale? Tiene un montón de dependencias de Spring Boot para gestionar microservicios y, en un momento, no debería darnos ningún problema, ¿vale? Vale, como veis, bueno, lo paré, que va un poquito lento esto, ya no nos da errores de dependencias. Entonces, quiero explicaros un poquito los archivos. Bueno, aquí está el main, ¿vale? Como veis, exactamente, un poco la arquitectura que os di antes es lo que hay. Controller, que habla con Service, que habla con Repository y hay un modelo, que en este caso es Teacher, ¿vale? Quería hablaros un poco de los ficheros, un poco de Properties. Por cierto, tenéis aquí un import SQL, si lo veis, podemos abrirlo. Con el Notepad mismamente. Y como veis, bueno, pues tenemos ya un Insert Into. No os comenté que Spring Boot trabaja con una base de datos, no quise añadirle complejidad al proyecto y metiéndole un MySQL o algo, porque, bueno, no es tampoco cometido, pero trabaja con una base de datos en memoria que se llama H2. Con lo cual, cuando arranque el microservicio, ¿vale? Va a hacer todos estos Inserts en la tabla Profesores y vais a trabajar con ella en memoria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mientras el servicio esté arrancado, vais a añadir profesores, vais a borrar y la persistencia va a ser exactamente igual que os subís una base de datos. En el momento en el que paréis el servicio o hagáis un reboot del servicio, esos profesores mayores que hayáis metido se van a perder, ¿vale? Y van a volver a leer estos Inserts y van a aparecer de nuevo los profesores iniciales, ¿vale? Que eso hay que tenerlo claro, al menos. Vale, después, el Application.Properties. ¿Qué es? Bueno, es un poco, pues, las Properties que tiene la aplicación. En este caso, lo que nos importa es el puerto, ¿vale? 9.002. Podéis cambiarlo si queréis. Y eso, entonces. Aquí abajo, en el Dashboard este, me parece muy útil porque, bueno, aquí tenemos un microservicio, pero cuando trabajáis con microservicios, igual tenéis 7, 12, 20. Y aquí tenéis una utilidad de poder arrancarlos, hacer un debug, poder hacer un restart, un stop del microservicio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poquito el primer microservicio y el primer servicio sería, pues, el que nos devuelva el conjunto de profesores. Entonces, tenemos un controller que, como veis, instancia un servicio. En este caso, service teacher, ¿vale? ¿Qué es la nomenclatura arroba AitoWire? Igual no conocéis el patrón de inyección de dependencias, pero lo que esto básicamente sustituye es hacer aquí un new service teacher, ¿vale? Directamente, cuando se arranca el microservicio, el proyecto sabe que tiene una dependencia. ¿Cuál es su dependencia? Este servicio. ¿Y qué hace? Le da una instancia. Esta clase no se tiene que preocupar de hacer un new service teacher, ¿vale? Porque ya el propio proyecto, cuando arranca, se lo está dando. Entonces, tened claro que, pues, esto vais a tenerlo una vez que se arranca el proyecto. Entonces, bueno, como veis aquí, la finalidad de esto es que vosotros trabajéis con los métodos de, pues, getMappingListar. Pues, delete, pues, vais a hacer un delete de un profesor. Un post vais a crear. Y un put vais a hacer un update, ¿vale? Tenéis un contrato definido aquí. Y vamos a ver el primero, sería una precondición, se va a recibir una petición get a teachers, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que a esta URL, aquí la tenemos definida, de nuestra aplicación, se va a recibir un get, ¿vale? Con barra teachers. Acción, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Hay una pequeña diferencia entre acción y postcondición. Acción es lo que tú tienes que hacer en ese momento. Y postcondición es como debería de quedar, digamos, la estancia en ese momento. Vamos a devolver un JSON, ¿vale? Entonces, igual se ve más clara la diferencia entre acción y postcondición en lo siguiente, sobre todo en la de crear. Bueno, por ejemplo, la de crear, la diferencia sería, se añade un nuevo profesor como acción y postcondición, el profesor aparece en la base de datos, ¿vale? Esa sería la postcondición. Entonces, vamos a hacer el primero. Vamos a coger, tenemos que devolver un JSON, ¿vale? Con todos los profesores. Truco. Tenéis un truco en cada método. Desde el servicio podemos llamar a una función que ya nos devuelve todos los profesores. Tenemos el servicio teachers, ¿vale? Pues entonces, directamente hacemos teachers, punto. ¿Qué nos ofrece? FindAll, ¿no? Tiene pinta de que esto nos va a devolver todos los profesores, ¿vale? Listo. Vamos a probarlo. Entonces, por cierto, en servicio tenemos un interfaz que vienen definidos los métodos que vamos a tener que cubrir. Y aquí tenemos implementado ya el FindAll. El DeleteById y el Save tenéis que implementarlos vosotros, ¿vale? Es parte también de vuestra tarea. Vale, entonces, tenemos en el controller todo listo. Guardamos el proyecto y vamos a levantar el microservicio. Permitimos acceso. Vale. Listo. Nos está diciendo que el Tomcat tiene un Tomcat incrustado el Spring Boot y lo que hace es nos levanta la aplicación en el puerto 9002, ¿vale? Bueno, pues vamos a testearlo esto. Vamos a ir a localhost 2.9002 barra teachers y si todo va bien, si está el servicio levantado, nos va a devolver un JSON con profesores. Vale, aquí lo tenéis. Estamos haciendo un GET. Acordaos que desde el navegador, directamente, el método por defecto de HTTP es GET. Para testear el resto de métodos, lo vamos a hacer aquí, en Postman. Os va a aparecer esto cuando lo ejecutéis, le dais a Skip, directamente no os quedáis cuenta, si no queréis, vamos. Y aquí vais a darle a nueva pestaña. Y aquí tenéis los métodos de HTTP, ¿vale? Entonces, Post no nos va a funcionar porque como veis, Post no está implementado. Aquí, Postmapping no está implementado, entonces nos daría, nos devolvería un error, ¿vale? Vamos a testear el GET y os enseño cómo funciona. Lo mismo, GET de URL localhost. Espera, aquí mal escrito. Localhost 2.9002 barra teachers. Le damos a Send y nos devuelve un response, ¿vale? ¿La response qué es? Un body con el JSON, ¿vale? De todos los profesores que tenemos en la base de datos. Y esto es un poco lo que tenéis que hacer en el proyecto, ¿vale? Lo siguiente, ¿qué sería hacer? Lo siguiente sería hacer, leeros el contrato. Como veis, va a hacer falta que accedáis al servicio para borrar un profesor, con lo cual tenéis que ir aquí al servicio. Implementar este método. Guiaros un poco de lo que hay aquí. Acceder al repositorio, punto. Veis un poco que hay por ahí. Igual algún delete by ID probablemente, ¿vale? Lo dejáis aquí implementado. Volvéis al controller, ¿vale? Y empezáis con este método, ¿vale? Y un poco sería la filosofía y eso. Después, para verificar que funciona, pues lo testeáis con delete aquí. Y sería barra el ID del profesor, verificáis que se borra, ¿vale? Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!